Triple Seven, I'll repeat it Pues Siendo tal como soy Me perdonaste y mi vida aceptaste Siendo tal como soy Tu amor mi pasado olvidaste Siendo tal como soy Tu me cambiaste y siempre me amaste Siendo tal como soy Mi pasado olvidaste Tu es tu y te hay por mi Por mi Tu estuviste ahí Para mi Para quien Para mi